Quiere decir que el peruano valora ser un buen trabajador, ser optimista y fuerte ante la dificultad. Y esto corresponde con mucha claridad a lo que se observa en las magníficas pequeñas comunidades rurales, muy joviales, aquí toda la comunidad se reúne a trabajar la chacrita de uno de los miembros de la comunidad y al día siguiente todos se van al siguiente y el siguiente, de tal manera que hay una interacción, pero en vez de ser una carga es un jolgorio, comen rico, bueno después se pasan sus traguitos, etc. Y hay un bienestar en cooperación en vez de en envidia machetera. Pero cuando se migra a la ciudad y aparecen varias generaciones, estos valores se van chichificando y terminan en una mutación representada a través del chofer de combi y su robin el cobrador. Y así empieza a aparecer un estándar de calidad que es el así no más. Veamos cómo la alta dirección, el Congreso de la República, la Presidencia de la República van generando una serie de políticas que no necesariamente cascadean y más bien salpican por diferentes lados. Parafraseando a Deming, vemos que esa misma situación la podemos observar en el Perú y nos estamos acostumbrando en el 2020 a una serie de productos defectuosos, servicios hasta las patas, como si eso fuese la rutina a la cual estamos condenados. Es tiempo de adaptar una nueva filosofía en el Perú y se encuentra que en la cultura popular existe un estándar de calidad que es el ya quechú, que es un nivel recargado superior del así no más, en donde ya no importa cuál es el posible efecto, es vender por vender, ejecutar por ejecutar, no importa que se caiga el puente, no importa que se electrocute un muchacho, ya quechú, déjalo así no más. Nos jactamos en algún momento sistemáticamente, y hablo en plural por cortesía, de ser los países que habíamos aplicado más pruebas serológicas en su momento y ahora nos vamos dando cuenta que eso era una estrategia de salud al ya quechú. Entonces, ese estándar de anticalidad, ese estándar es lo que está generando uno de los elementos causales importantes para nuestro campeonato mundial. Uno de los principios importantes de la gestión de la calidad total es el kaizen, esta filosofía japonesa de la mejora continua, distinta a la reingeniería de cambios radicales, de ir cambiando por una pequeña mejora de forma continua. Pero en nuestro medio estamos del kaizen al ya quechusen y así se da un mejodimiento continuo. ¿Por qué? Porque la calidad es un proceso en el cual uno comienza a ganar, pero si eso se extiende y se generaliza ya no es algo individual, sino se da el mejodimiento continuo generalizado en donde ya se da a una escala global. Entonces, este es uno de los problemas centrales. Evitar que los valores peruanos terminen un proceso de mutación nociva y que más bien podamos orientarlos hacia unos fines positivos y ahora de supervivencia.